A las 3 de la tarde comenzaba la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Las mayores incidencias que se han registrado a las salidas de Madrid y de Barcelona. Y es que a estas fiestas está previsto que hayan 9 millones de desplazamientos en esta carretera en la que nos encontramos en la costa levantina. Se prevé que haya un tráfico más intenso a últimas horas de la tarde, aunque ahora en estos momentos el tráfico es fluido.